hola cómo están chorre cabrones cómo les va un placer saludarlos nuevamente un vídeo para el canal he tenido un poco de tiempo de no subir contenido pero ya estamos nuevamente bajo el pie de la bandera y pues nos encontramos en nuestro plan oficial cretino sport para traerles un poco de algunos de la guerra recientemente que ha tenido cristinos que ha sido muy 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 peleadas y pues vamos a ver algo de la jaja capa una guerra muy buena fue una guerra muy buena en los cuantos de ojos muy mal sabor de boca les diré un clan muy organizado en plan que nos dio mucha lata por ahí vamos a ver lo que fue un beat como una guerra random no nos no sabíamos reglas pero si estamos viendo el ataque de jacks 1 contra hannah de la jaja capa y ponemos rápidamente velocidad por 2 el ataque para poder verlos llevaba un ataque de bolas con el caminata de la reina y por ahí lleva unos cuantos unos cuantos unos monta puercos lleva 21 monta puercos para ser exactos para poder en poder hacer este ataque un ayuntamiento 10 contra el ayuntamiento 11 obviamente tiene ventaja el ayuntamiento 11 en este aspecto pero hemos visto muchas veces que no el nivel de ayuntamiento a veces no es suficiente y se realizan unos muy buenos también quiero aprovechar este vídeo para invitarlos tú quieres un dueño tú que está viendo este vídeo y quieres formar parte de la selección de casos que eran honduras ok como ya saben como es venido repitiendo durante varias semanas ya pronto se viene lo que es la cwc tercera edición así es y pues honduras nosotros como religiosos que somos como como buenos jugadores que somos que nos gusta manquear en clases clans bueno para algunos en mi caso de 100% manco se viene la cwc y pues la selección de honduras está reclutando jugadores estamos reclutando ya en la descripción de este vídeo voy a dejar el line de de los líderes para que se puedan poner en comunicación con ellos ojo que va a pasar por un proceso de por una pequeña entrevista una audición todo esto porque saben que la cwc créanme que es otro nivel de clanes lo que otro otro nivel de jugadores porque es un clan de selección y para que las personas que quieran pertenecer a la selección hondureña de clases clan va a tener que audicionar por ahí algunos algunos retos algunos como se dice una entrevista para que puedan pertenecer obviamente va a ser una selección ya tenemos ya la selección tiene una base claramente y pues a base de esos vamos vamos a integrar más jugadores para que sea mucha más vistosa y más diversificada la selección de clases clases dirán pero que yo hemos visto muchos fiascos de la selección ahora les digo es una nueva administración de la selección estos chicos que están liderando actualmente el proyecto es otro otro rollo otro 20 pesos por ahí como decimos los catrachos sinceramente vamos buscando nuevas cosas nuevos nuevas estrategias vamos haciendo las cosas la organización totalmente diferente así que mi respeto para ellos para por ahí para mario para ares que anda organizando para donde acá para bayron por ahí veo a muchas personas involucradas en la nueva organización pues enhorabuena por ellos los felicito más que nada porque el arduo trabajo que está desarrollando tratar de levantar lo que este proyecto de la selección hondureña de clases clans y pues por querer ir a hacer un papel un buen papel a lo que es la cwc sigo viendo algunos algunos cuatro ataques no quiero hacer este vídeo muy largo porque simplemente estaba estaba haciendo este vídeo para invitarlos a hacerle una invitación abierta a las personas que creen que que son muy buenos atacando pues se pueden pueden escribir a mí les voy a dejar también mi line para que puedan escribirme y si quiere hacer audición de la para la selección pues enhorabuena vamos a probarlo vamos a que ustedes puedan a la oportunidad más que todo cosa que nos hacía anteriormente ahorita sí cuesta con esta organización se está abriendo ese espacio realmente como les dije como les digo es una nueva organización es algo ya dejamos de ser tan monótono hoy queremos hacer esta gente quiere hacer las cosas mucho mejor de lo que estaban haciendo y pues gracias a eso ya sea esta carta abierta pues se va a hacer y sin más nada señores gracias por compartir gracias por seguirme en cada vídeo como les digo no había grabado porque por problemas personales mucho trabajo y pues también a las personas que no quieran pertenecer a la selección que digan no 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 voy a no voy a ir pues los invito va a haber varios youtubers incluyendo mi persona en la cual vamos a estar siendo resumen o haciendo los directos de la selección apoyando grandemente a la selección y también a la competencia en cwc por ahí también se viene la la copa américa de selecciones de que esos clans que si no me equivoca también autor va a participar y para que puedan apoyarlo se pueden suscribir a sus canales y pueden conseguir contenido recuerden que en este ambiente de youtube este ambiente de hacer gameplay de hacer vídeos de youtube es de todo gracias a ustedes que nosotros mantenemos a pie gracias a que te apoyan nuestro trabajo y así nosotros sentimos que nos sentimos identificados por la buena vibra que ustedes dan en cada en cada like en cada comentario en cada visualización pues con eso nosotros decimos que estamos haciendo las cosas bien y porque a ustedes les gusta nuestro bueno hoy sí señores ya sin más sin más habla sin más de ser nada sólo me queda agradecer muchas gracias feliz año nuevo porque ya se viene lo que es el fin de año 2017 empezamos un dominio social con muchos plazos clan gracias a dios bendiciones para su familia muchas bendiciones hacia su hogar y a su familia es de su persona y de mi parte yo me despido nuevamente muchas gracias hasta la próxima yo soy kio